Gracias. Gracias. Gracias por empezar la grabación. Buenas tardes, Miss Fabiola. Buenas tardes, profesor Rafael, compañeros de la UVM, compañeros también de UPN. En esta oportunidad vamos a exponer o hablarles un poquito más sobre el macroambiente. Bueno, como ustedes ya saben, nuestro profesor a cargo es el profesor Rafael Trucios. La que les habla es Lizeth Cáceres. Yo voy a hablarles un poquito más de la introducción y todo ello. También vamos a estar con mi compañera Solta Río, con Jamie, la que está compartiendo la pantalla, y con Ale Ríos o Alexandra Ríos. Ahora vamos a ver sobre el macroambiente. Pero antes de empezar, yo quiero hacerles una pregunta. Más o menos, ¿qué es lo que se les viene a la mente cuando ustedes piensan o les mencionan el macroambiente? No sé si alguno tiene alguna opinión que nos pueda compartir, prendiendo el micrófono por el chat también. Adelante, chicos, yo quiero que participen, por favor, es importante. Háganlo, por favor, mi querida Denise, mi querido Gustavo, Sergio. Pero, acuérdense, siempre les digo a los alumnos que no les dé pena. Siempre lo primero que pase por su mente, háblenlo, díganlo. Los escucho, chicos, adelante. Claro, y recuerden también que no hay, o sea, ninguna opinión negativa o positiva. O sea, todas se toman en cuenta. Y creo que interrumpí a un compañero, discúlpame. Sí, no te preocupes. Bueno, pues yo creo que más o menos el macroambiente de una empresa, pues, es como, pues, obviamente el ambiente que se maneja dentro de ella. Y, pues, bueno, pues, sí, más que nada, eso es lo que yo pienso que puede ser. Muy bien, querido Sergio. Por ahí vi otra manita de mi queridita Norma. Adelante, Norma. Hola, este, sí, bueno, a mí me suena como a todo el entorno, lo que rodea la empresa. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar con la exposición. Adelante, Lisette. Muchas gracias, maestra Fabiola. Claro, y justo como dicen nuestros compañeros, el macroambiente es el ambiente, como nos dice el compañero, pero lo que rodea a la empresa por fuera. O sea, todo aquello sobre cual la empresa no tiene control. Pueden ser, no sé, los temas políticos que ahora, bueno, en Perú han estado un poquito cambiantes. Los temas tecnológicos, las tendencias de nuevas tecnologías, todo ello que está fuera de la empresa. La empresa obviamente no lo rodea, pero si conoce todas esas pequeñas cositas que pueden afectarla o apoyarla, la empresa va a poder tener un mayor control sobre todos esos factores. Ahora vamos a ver, más que todo, cuáles son los factores del macroambiente. Yo quisiera saber. Perdón, perdón, Lisette. Corríjeme si no, pero es más o menos para que les quede un poquito más claro a los chicos. Cuando hablamos de macro y microambiente, ahorita bien lo que acaba de decir nuestra querida alumna del Perú, Lisette. Recuerden, chicos, siempre cuando hablamos de macro y micro, macro es a gran escala. Macro es factores ambientales externos, depende de la, véanlo así, la magnitud de lo que engloba a lo que es la empresa. El microambiente son factores internos, macro externos, ¿ok? Para que les quede un poquito más claro y que desde luego, como dice mi querida Lisette, en algunos vamos a poder tener mayor control, los podemos controlar. A nivel macro, ahorita seguramente ellos nos van a explicar, son algunos indicadores o algunos factores que desde luego no dependen totalmente en manejo de la empresa o de la organización, ¿ok? Adelante, Lisette, muchas gracias. Muchas gracias, mi soviola. Y claro, la misma razón. Y justo ahora vamos a ver sobre cuáles son las cosas que pueden apoyar o apoyar a la empresa. Yo quería preguntar a ustedes si más o menos tienen alguna idea sobre... Ya mencioné dos, que es el tecnológico, quisiera saber cuáles más se les ocurren cuando mencionamos sobre los temas más ambientales. Querida Lisette, por ahí se está cortando tu audio, entonces de pronto creo que las palabras se cortan y no se alcanza a escuchar muy bien lo que nos estás preguntando. ¿Les podrías repetir, por favor? Les preguntaba sobre cuáles son los factores que se les vienen a la mente cuando el macro ambiente que es a la empresa. Ok, a ver chicos, adelante, tienen que participar por favor y esto lo hemos visto en sesiones pasadas, entonces acuérdense, igual cuando vemos, ustedes vieron también todo esto de la herramienta que es el PESTEL y desde luego que ahí tocamos factores que son externos, así es de que, por favor, algún ejemplo que quieran dar. Adelante, chicos, por ahí a lo mejor algún ejemplo si les sirven. ¿El medio ambiente lo podemos manejar? Sería un factor macroambiental, un factor externo, algo que no tengo injerencia para poder controlar de alguna manera, ¿no? Puede ser como los cambios climáticos a veces tan intempestivos que tenemos, es algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Qué otro factor, recuérdenlo ustedes? ¿Qué otro? El económico. ¿El factor económico? Podría ser, podría ser alguno de ellos. ¿Otro? ¿Quién más da más ejemplos, por favor? Sociocultural. Sociocultural, ¿qué otro? Ético. Factores políticos. Factores políticos, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, vamos a ver, Lizeth, y de seguro ahorita que tú vayas comentando, seguro los alumnos empezarán a recordar y estoy segura que empezarán a dar ejemplos. Vamos a hacerlos que analicen un rato, que piensen un ratito y seguramente te podrán dar esos ejemplos. ¿Sí? Creo que también, no logré escuchar bien si los comentaron, pero los culturales que influyen al final del día en las decisiones políticas, financieras y de todo ese tipo. Desde luego, desde luego que sí, también, todo lo que es el ámbito, digamos de alguna manera también, situaciones legales que corresponden a veces, cada país tiene sus políticas, su normatividad, en fin, situaciones jurídicas. Pero vamos ahorita a comprenderlo un poquito mejor, dándole oportunidad a Lizeth, que continúe con su exposición y desde luego que comprenderán mejor y podrán dar ejemplos de lo que les está hablando su compañerita. Para que ustedes vayan analizando y vayan, por favor, por ahí recordando, porque lo saben. Adelante, por favor, Lizeth. Y sí, justo tienen mucha razón, todos los datos que han dado son correctos. Están el político, el tecnológico, el gráfico, todos ellos. Es básicamente sobre la ubicación a nuestro negocio o a qué público nos vamos a dirigir, dependiendo de su sexo, ocupación, si, digamos, son mujeres, si es un mercado masculino. De ahí tenemos el mercado económico, que puede influir todo lo referente a la economía en el país. Puede ser la deflación, la inflación en el país. Por ejemplo, ahorita es muy conveniente comprar, digamos, propiedades en Venezuela porque están en baja o están económicas, por así decirlo. Pero no sabríamos cuándo se restauraría la situación. Luego tenemos los factores tecnológicos. Que nos pueden dar oportunidades en el mercado. Como por ejemplo el incremento del e-commerce, que ahora se está dando. Luego tenemos los ecológicos, políticos y como bien lo mencionó Gustavo, los culturales. Que también influyen ya sea en las percepciones que tienen los clientes o el consumidor final. El ecológico, como usted lo mencionó, influye en lo que es más que todo el medio ambiente. Que ahí sí es un poquito voluble porque a veces como que podemos predecir que va a haber un desastre natural, pero a veces no ocurre y a veces sí ocurre. Y luego el político que tenemos las leyes y regulaciones dependiendo de cada país. Pero les voy a hablar un poquito más sobre el factor demográfico. Como ya les mencioné, el factor demográfico es a qué clientes nos dirigimos. Dependiendo si, digamos, son mujeres, son varones, son de clase alta, de clase media, de clase baja. O cuáles son sus ocupaciones, a qué es lo que se dedican ellos. Entonces, acá quería darles un ejemplo porque, por así decirlo, en Perú, no sé si en México, pero en Perú hay una, tenemos una tabla, bueno, no una tabla, sino diferentes estilos de vida. Según Rolando Arellano, hay seis. Él propone que están los sofisticados, los progresistas, los modernos, los formalistas, los conservadores y los austeros. Estos se van diferenciando en cuanto a su nivel educativo y a su nivel de ingresos en lo que es mensual o anualmente. Y también quería mencionar que, o sea, acá en Perú, la mayor concentración de población está entre la costa de nuestro país y la mayoría está concentrada en Lima. Y por eso, algunos, o bueno, la mayoría de negocios se centran acá en Lima, está más del 33% de la población está en la capital. Y los van determinando dependiendo su estilo de vida. Quería saber si en México también habría como que tipo una escala así parecida a la nuestra o cómo es que los diferencian o cómo es que los dividen, por así decirlo, allá. Ok. ¿Alguien tiene un comentario, chicos? Adelante, Denise. Yo podría decir que aquí en México, en donde más punto de referencia hay, es en la Ciudad de México, o sea, en el centro de México. Literal, ahí se hace en cualquier evento. Mucha gente internacional ubica la Ciudad de México. Entonces, yo creo que enfocar tus empresas en la Ciudad de México creo que sería una buena oportunidad, tanto nacional como internacionalmente. Así como Cancún, que también es muy conocido por gente extranjera. Y pues ya, creo que es todo. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? Por ahí oí una vocecita. Sí, soy yo, Miss. A ver. En cuestión a la visión empresarial, están llegando muchos negocios a la, bueno, específicamente a un lugar que se llama Querétaro, Nayarit, Tabasco, toda esa parte que comprende un poco la costa de lo que es México. Bueno, Querétaro no, es una cosa aparte. Esto porque se está llevando una mayor cantidad de recursos a esas partes para reactivar la economía. Entonces, bueno, al estar más barato, tener menos costos y todo eso, pues las empresas que están llegando del extranjero están buscando siempre instalarse en esas partes que están en vías de desarrollo. Así es. Y desde luego no olviden también Monterrey. Monterrey también juega un papel muy, muy importante. Ahí hay empresas muy importantes también para desarrollar todo esto del comercio. Muy bien, Gustavo. Y también Guadalajara, Guadalajara, sí es cierto, también Guadalajara, ya ven, por ahí, sóplenme, sóplenme, yo sé que ustedes tienen la información, nada más. Bueno, maestro Rafita, siempre les digo a mis alumnos, hay que sacudir, hay que sacudir el cerebro para que empiece a pensar, a agarrar energía. Y la verdad es que los chicos, todos, todos, de verdad, que tienen una gran capacidad, nada más que a veces o nos inhibimos o es hasta que no nos sueltan, aquí decimos, nos sueltan un buscapié y entonces, ah, se nos prende el foquito y empezamos a razonar y analizar. Entonces, muchas gracias, chicos. Adelante, continuamos. Muy bien, muy bien. Algo que a mí me gustaría un poco agregar para los estudiantes de México y, claro, para también usted, maestra Fabiola, es la justificación justo de esta diapositiva que están viendo. Porque yo estoy seguro que no solo en este curso, sino también, por ejemplo, en algún curso de marketing, en algún momento, cuando se habla de la segmentación de mercados, hablamos de las clases sociales o hablamos de los niveles socioeconómicos, ¿no? Esto es bastante común, es bastante normal para un criterio de segmentación de mercados. No obstante, yo quisiera compartirles qué es lo que pasó en nuestro país. De la misma manera, como ustedes, por ejemplo, hace algunos minutos han comentado, ¿no?, cómo las inversiones pueden tener una tendencia a ciertos lugares, ¿no? Cancún, Querétaro, Guadalajara. Algo muy similar sucedía en nuestro país. Específicamente en la capital, que es Lima. Y es de que las inversiones se centralizaban en los distritos más pudientes, en los distritos más pujantes. ¿A qué me refiero? A los distritos cuya población tenía, en tiempo pasado, tenía un mayor poder adquisitivo. En pocas palabras, tenía mayor dinero. ¿Ok? Y eso, y eso en realidad ha funcionado por décadas, por décadas. No obstante, ¿qué es lo que pasó? Aparecieron en los conos, en los conos de la ciudad, en los extremos de la ciudad, nuevos emprendedores, nuevos empresarios. Y empezaron poco a poco a desarrollar sus modelos comerciales. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Estos poco a poco fueron creciendo, fueron logrando capturar el interés de la población, el interés del mercado. Y a partir de eso, ¿qué es lo que pasa? No era un centro comercial improvisado, pequeño, no. Eran, perdón, eran centros comerciales, o son centros comerciales enormes, súper grandes. ¿Y qué es lo que pasó? Un gran porcentaje de la población que vivía en ese entorno empezó a acudir a estos centros comerciales. El valor del arancel por metro cuadrado de las propiedades, es decir, de los inmuebles que se encontraban cerca a esos centros comerciales, definitivamente también empezó a crecer. Se elevó. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que me trajo esto como consecuencia? De que estas personas, como resultado de su trabajo y por ende del ingreso del capital, empezaron a manejar dinero. Pero el dinero que manejaban, o que manejan estas personas, es en efectivo. Aquí, aquí en Perú le decimos al chinchín. O sea, tienen el dinero, tienen el dinero en mano. Y las transacciones comerciales se realizan así. El intercambio de producto o servicio versus dinero se da con dinero en mano, no con plástico, es decir, no con una tarjeta de crédito. Se dan cuenta. Entonces, esto empezó a crecer, empezó a crecer de una manera descomunal. ¿Y qué sucedió? El concepto inicial que encontramos en los libros, que me definía qué cosa era una clase social, o el concepto que encontrábamos en los libros de qué es un nivel socioeconómico, ya no tenía lógica de ser. Porque nosotros leíamos el concepto, leíamos la definición, y decíamos, no, pero este distrito, o este segmento de la población, no calza con lo que dice esta definición, este concepto. Incluso se creó en nuestro país, y hay un libro incluso que habla de ello, que se titula Los nuevos ricos. Así se llama el libro, Los nuevos ricos. Y es de que esta nueva generación de riqueza se ha dado más o menos en los últimos 12 o 15 años en lugares donde la gente no esperaba que existiera este crecimiento o esta explosión económica. Muchos de ellos son hijos de personas que han venido de otro lugar del país, prácticamente sin nada, y que poco a poco, como resultado de su esfuerzo, como resultado de su trabajo, han logrado tener una empresa, han logrado tener algo, ¿ok? Y, por ejemplo, una de las principales preocupaciones de este segmento de la población es de que sus hijos sean profesionales, para que no tengan que pasar todas esas barreras, ¿no?, o todas esas vicisitudes que en algún momento ellos se enfrentaron. Es así que Rolando Arellano, uno de los principales exponentes de marketing en nuestro país, dice, ya no podemos clasificar a las personas así. Cuando nosotros tengamos la necesidad de segmentar al mercado, no podemos hablar de clases sociales, porque incluso los distritos que tenían una economía pujante, tenían zonas o áreas delincuenciales. Tenían parte, parte de la población, de repente no contaba con estudios profesionales, o vivían en una zona residencial, pero no tenían capacidad adquisitiva. Entonces, todo esto se transformó, todo esto se trastocó. Y cuando en nuestro país queremos hacer un estudio de mercado, no los clasificamos por nivel socioeconómico A, B y C, sino lo trabajamos en función a qué estilo de vida llevan estas personas. Ah, ellos son sofisticados. Ellos son progresistas. Ellas son modernas. Ellos son formales. Ellos son austeros. Ellas son conservadoras. Y esos adjetivos se han dividido en dos. En el estilo de vida proactivo, que es el que se adelanta, el que toma la iniciativa, toma la batuta. O, por otro lado, el estilo de vida reactivo, que es el que se amolda, el que se acomoda en función a una situación explícita, pero que ya ocurre, que ya se desempeña. Incluso, cuando tengan la oportunidad, denle una breve lectura a los estilos de vida del consumidor peruano, porque tienen una manera muy detallada, muy detallada, de describir el comportamiento de las personas. Por ejemplo, se me ocurre, para darles algunos ejemplos y no quitarle el rol protagónico a Lisset, ¿qué tipo de música escuchan? ¿Qué canales de televisión ven? Si prefieren tomar cerveza o prefieren tomar vino. ¿En qué gastan su dinero? Y, por ejemplo, una de las características, una de las características, por ejemplo, ahí, puede sonar un poco machista mi comentario, pero es parte del estilo de vida que cierto segmento de la población cree, por ejemplo, de que el rol de la mujer es su casa. Hay cierta población que cree de que el rol de la mujer no es trabajar, es quedarse en la casa a cocinar, lavar y planchar y cuidar de los hijos. Y los niños crecen pensando así. Y las niñas crecen pensando en que tienen que servir y atender a sus hermanos mayores o a sus esposos cuando se casen. Eso también, en realidad, forma parte de un problema social muy fuerte en la actualidad en nuestro país, el tema del machismo. No pretendo salirme del tema, pero hace una semana hemos tenido una noticia muy triste en nuestro país, muy lamentable, que trata de la violación de una señorita de 21 años. Una señorita de 21 años, ha sido violada por cinco jóvenes, por cinco varones. Y el abogado defensor de estos jóvenes acusados de violación ha presentado como una de las principales argumentaciones de que a la víctima le gustaba o le gusta la vida social. Como si que nos agrade la vida social fuese un pecado o un crimen. Y esa es una realidad muy lamentable a la cual nosotros nos enfrentamos, en la cual la víctima pasa ahora a ser la que es señalada. ¿No? El agresor pasa por alto, porque incluso dicen es culpa de ella. ¿No? ¿Quién ¿Quién este ¿Quién le pide que use un polo tan ceñido? ¿Por qué le piden que muestre los hombros o que use una camiseta escotada? ¿O quién le pide que use una minifalda? Como si eso este fuese malo ¿No? Y eso en realidad es un problema muy grande en nuestra en nuestra sociedad peruana. No sé si si en su país se presenten este tipo de situaciones pero definitivamente también afectan mucho la realidad nacional. Así es. Mire maestro Rafita, de verdad que qué importante ahorita el comentario que hizo y desde luego yo quiero agradecer qué bueno que nos explicó ahorita lo que lo que estaba primeramente ahorita en la gráfica de los estilos de vida. Yo aquí veo varios estilos y bueno a lo mejor aquí en México como como de alguna manera lo manejamos es definitivamente existen diferentes clases sociales y aquí en México lo manejamos como clase alta media y baja ¿No? Y entonces así al igual que usted está comentando que hay grandes centros comerciales a los que acuden definitivamente diferentes segmentos de la población aquí en México también y no me dejarán mentir chicos por ejemplo a veces si hablamos de centros comerciales hacia el sur no sé Santa Fe Polanco inmediatamente se ve el estilo de vida de la gente su manera de hablar de vestir de arreglarse a qué por ejemplo instituciones educativas acuden sus hijos qué centros recreativos también acuden cuando vemos otros sectores que son medios o bajos definitivamente vemos que hasta el nivel cultural es muy diferente maestro Rafa aquí sí está muy delimitado es más hasta hay por ejemplo algunas delegaciones aquí le llamamos así delegaciones que inmediatamente cuando nos dan el nombre de alguna delegación inmediatamente lo ubicamos y ahí sabemos de que uy no es que ahí sí hay un alto nivel de delincuencia ¿no? por ejemplo aquí cuando nos hablan de si se van a por ejemplo a la Merced si se van no sé otros sitios ya sabemos que dicen ahí no me meto porque es peligrosa hay alta delincuencia y demás entonces bueno nada fíjense ahorita chicos para que vean las similitudes que tenemos y qué bueno que lo están manejando perdón lo está platicando el maestro Rafita es lamentable maestro Rafa ahorita aquí en México y yo he visto que también en otras partes del mundo se está dando mucho el ataque y seguramente ustedes lo han visto el cómo ha incrementado el porcentaje de feminicidios en nuestro país es lamentable lo que usted dice a ninguna mujer se le puede atacar ni porque traiga un escote ni porque traiga una minifalda ni porque le guste a lo mejor acudir a alguna fiesta alguna reunión y sin embargo estamos a veces asombrados los que somos padres de familia y decimos qué barbaridad qué está pasando por la mente de los jóvenes aquí en nuestro país díganme si no hace poco también por ahí hubo un escándalo de un chico que creo que era la novia algo así este la se la llevó la mató y bueno huyó lo andaban buscando por el país lo encontraron y gente joven maestro Rafa y entonces como estas situaciones vemos muchas este exnovios que que las buscan y las atacan las las violan las por ahí comentaban el caso no sé si fue en Puebla o algo así de una niña de 12 años 12 años que la violaron la ultrajaron ni la fueron a tirar no sé dónde entonces de verdad que es es terrorífico todo esto que estamos viviendo y ojalá que que mucho es también de platicar con nuestros jóvenes con con la educación de siempre digo que que la educación y los valores desde casa son primordiales que los hijos vean en verdad lo importante que es el respeto ¿no? el respeto entre hombre mujer y ahora que se dan esto de que que se casan entre entre hombres o entre mujeres siempre debe de haber un respeto pero yo creo que no hay nada nada más aberrante que el poder atacar por cualquier cosa a a a otro ser humano entonces no crea estamos viviendo desde luego también situaciones difíciles ahorita es de extremo cuidado el que nuestros jóvenes salgan a la calle con con mucho cuidado ¿no? por ahí también se habla mucho de ya de de secuestros ahora anda de moda ahorita en México esta noticia de que pagaban diez mil pesos por 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 una mujer por por secuestrarla se llevan a los jóvenes este entonces es es terrible la situación nuestros jovencitos también deben de de comprender y analizar el nivel de violencia que estamos viviendo en esto en este momento en nuestros países y que desde luego todo esto viene a repercutir desde luego en todo maestro Rafa en educación en 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 afecta también todo esto nuestro nivel cultural el económico el social entonces efectivamente estamos viviendo una época que es un una bomba es es un boom entonces qué mejor que nuestros chicos tengan la oportunidad como ahorita y que siempre se los digo vean ustedes lo maravilloso que es poder compartir con otra cultura como lo son ustedes ahorita en Perú y que podamos saber las situaciones que pueden ser tan similares o que a lo mejor no lo pueden ser pero pero aquí lo interesante de todo esto es que hagamos conciencia un análisis profundo de dónde estamos ubicados y hacia dónde queremos ir dónde queremos ubicarnos excelente adelante maestro Rafita sí sí gracias gracias maestra Lizette todo todo tuyo el auditorio te seguimos escuchando muchas gracias profesor ahora les voy a compañera para que les explique los siguientes los demás factores todo el macro en macroambiente buenas tardes se me escucha sí adelante son sí buenas tardes con todos profesora profesor bueno quienes hablen es la alumna Soltarrillo yo les voy a hablar un poco sobre lo del factor económico bien como podemos apreciar en la PPT dice que es importante para el planeamiento estratégico dado que coincide no sólo en el tamaño y el atractivo de los mercados que la empresa atiende sino en la capacidad de esta para atenderlos rentablemente bien este factor se podría decir que es el auge del mercado en sí es este la recesión o la inflación también pueden cambiar de alguna forma para las organizaciones que se están planeando actualmente y para un futuro los factores económicos son difíciles de evaluar ya que los pronósticos y los análisis económicos siempre están variando varían siempre con el tiempo aquí afectan los niveles de a ver los niveles de desempleo y el estado de la economía global en sí a cada país siempre lo está afectando de buena o de buena manera o los perjudica de de una manera este muy 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 mal bien como se puede decir el apoyo económico reactiva Perú en nuestro país el estado peruano otorgó diferentes bonos sí como se sabe todo esto de la de la pandemia del COVID hizo de que al inicio se mantuvieran todos los ciudadanos en cuarentena entonces solamente se podían salir comerciantes que brindaran productos de primera necesidad y al igual que los centros comerciales como Totus Plaza Vea que nos brindan productos de primera necesidad alimentos en sí más que nada bueno el estado peruano otorgó también a las familias el primer bono que se lanzó fue el bono para hogares en condición de pobreza que fueron más que nada 380 soles que se daba por familia esto a dólares vendrían a ser 105 dólares y bueno en pesos mexicanos no sé si me equivoco pero vienen a ser 2.201 pesos mexicanos así mismo se brindó también el bono universal y hace un mes un mes y medio aproximadamente se viene dando un bono que se llama reactiva perú que es más que nada para empresas que se mantenieron cerradas o estancadas por así decirlos por no decir a un extremo quiebra por lo mismo que no estuvieron abriendo se les otorgó para que ellos puedan reiniciar reiniciarse como empresa en sí el Perú tuvo cuatro fases de reactivación económica en la en la en la primera fase se estuvieron abriendo empresas como restaurantes pero todos tenían como que un límite de personas que podían ingresar a cada restaurante también que esto hacía que sus ventas bajaran pero si contaban con lo que era los servicios delivery pero igual uno sabe que no es lo mismo como que dejan entrar a demasiada gente a un restaurante en la fase cuatro vienen aquí abrirse las industrias la minería la construcción y actualmente los servicios turísticos que ya se están empleando los vuelos nacionales e internacionales aquí en Perú que es más que nada uno de los mayores este ingresos que recibe el Perú más que nada por el turismo no sé si es que me podrían brindar información si es que en México su estado les proporcionó también bonos como los que he mencionado a las familias o a las empresas me pueden comentar por favor adelante chicos respecto a las empresas no estoy muy segura pero algunas familias y en algunos lugares sobre todo en lugares un poco más rurales con bajos ingresos se les brindaba una despensa ese fue uno de los apoyos que dieron y a las empresas no estoy segura creo que no dieron bonos pero dieron créditos que iban no tengo idea sí pero no eran tan altos ok alguien más que desee participar nadie chicos bueno déjame déjame platicarte querida Sol aquí en aquí en México efectivamente lo que hizo el gobierno federal fue otorgar ciertos créditos a la pequeña y mediana empresa entonces esto con la finalidad de poder reactivar un poco su economía y desde luego que tuvieran mayor liquidez para echar a andar reactivar nuevamente sus negocios esta actividad económica ¿no? esa fue la manera en que empezó la ayuda también se implementó por ahí como estrategia el poder agilizar lo que es el pago a proveedores ¿no? hay que hay que intensificar el pago a proveedores para que también estos tengan mayor liquidez también otra parte de lo que hicieron fue hacer préstamos a la gente que lo necesitara y de momento digo no se bajan la tasa de interés pero si se les daba un mayor plazo para poder cumplir con el crédito que se les otorga a mí me llamó mucho la atención algo que hizo el gobierno federal que fue aquellos por decirlo hacia aquellos comercios informales de alguna manera y que si me llamó la atención porque tuvieron un préstamo por ahí el primer préstamo fue de 25 mil pesos y lo que hacían es que únicamente hicieron un censo aquellas por ejemplo pequeños negocios que se dedicaban a no sé actividades muy pequeñas se les otorgaba hacían todo un censo y una serie de cuestionamientos y demás y entonces la gente podría ir al banco y sacar ese dinero ese préstamo que desde luego es un préstamo no es un regalo que está haciendo el gobierno es un pequeño préstamo y que desde luego después van a tener oportunidad de irlo pagando pero ya de alguna manera ya más más este cómoda no que no sea tan tan de pronto tan inmediato porque desde luego ahorita lo que sabemos es que lo que no hay es liquidez no hay dinero entonces bueno el gobierno también ha implementado otra serie de de estrategias poco a poco para ir reactivando lo que es la la economía por ejemplo este también se han abierto ya poco a poco lo que son los centros recreativos este los lugares turísticos que son tan importantes y que con esta terrible pandemia también se vieron tan tan afectados entonces poco a poco se han ido ya abierto dando apertura a todo este tipo de de actividades de negocios para que nuevamente vuelva poco a poco a retomarse ese dinamismo en la en la economía del país ok ok muchas gracias por su información de igual manera sí aquí en Perú se estuvo otorgando el estado como que créditos no son o sea para las empresas no eran como que bonos que regalaban sino que eran créditos que el las empresas iban dependiendo en qué estado se encontraban iban a ir recibiendo y que dentro de un año iban a regresar este a este dinero hacia el estado así es bueno continuamos bien el factor tecnológico bien la tecnología avanza siempre a pasos agigantados y cada vez son más las innovaciones que trae para nosotros en este sentido esto puede bien afectar o más que nada beneficiar a las empresas bien los desarrollos tecnológicos son un aspecto que pueden influir en una organización para hacer para construir bien un negocio un nuevo tipo de maquinaria el uso de computadoras o un producto creado a través de la investigación y desarrollo pueden ayudar a una empresa a modernizarse y mantenerse a la vanguardia del mercado bien aquí apreciamos que en esta pandemia los compradores por internet ascendieron sus compras habituales eran del 70% de alimentos 54% de moda así mismo el 41% en equipamiento cosas domésticas y de este tipo bien sabemos de que si una empresa no se adapta a la nueva tecnología puede quedar estancada por ejemplo actualmente hay ciertos centros comerciales en las que todos los pagos más que nada vienen a ser por tarjetas de crédito o tarjetas en sí no acepta mucho el efectivo porque tienen miedo a contagiarse el virus a través de las monedas si lo ponemos esto en una pequeña empresa naciente o que ya se encuentra en el mercado que por ejemplo no cuenta con un POS esto vendría a perjudicarlos ya que estaría perdiendo por algún motivo clientes aquí al lado podemos ver que las compras durante la cuarentena igualmente es de principalmente alimentos moda equipamiento para hogar limpieza y de que el 62% confía en que las marcas que siguen van a tener un buen protocolo de higiene para evitarse el contagio el 80% también de personas no van a comprar a marcas que no siguen estos protocolos para evitar los contagios no de igual manera creo que lo mencionaron en clases pasadas que era que hacían pagos por QR más que nada en México si no me equivoco así es ya igualmente aquí en Perú existe el banco de crédito de Perú que creó la aplicación YAPE que es para hacer pagos mediante teléfonos móviles solo mostrando un QR entonces esto si una empresa lo adapta estaría obteniendo aún más más clientela bien ahora les paso con Jamie muy buenas tardes de nuevo les habla Jamie Vargas bueno ahora voy a hablar del factor económico bueno el factor económico se compone de todos los cambios en 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 ecológico sí 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 disculpe son los nervios disculpe no se preocupen no hay por qué ponerse nerviosa adelante Jamie te escuchamos sí mil mil disculpes ya bueno el factor económico como como les mencioné se compone de ecológico se compone de todos los cambios en el medio ambiente que afectan los bienes que las empresas producen y ofrecen al mercado estos factores afectan la actividad de las empresas ya que pues sus actividades dependen de las condiciones que presenta el entorno natural los problemas que se han evidenciado como conocemos ha sido la escasez de ciertos tipos de recursos y materias primas aquí se ve el suministro de no no paso eso el suministro de alimentos puede ser un problema importante ya que las tierras agrícolas son limitadas y también se ve que hay un uso inconsciente de los recursos no renovables y eso es un gran problema también se ha visto el aumento de la contaminación ambiental ¿no? que pues aquí la actividad industrial casi siempre perjudica el estado del medio ambiente y pues existen problemas con un nivel peligroso de contaminantes químicos en el suelo y en productos alimenticios también hay contaminación radioactiva el uso excesivo del plástico también y pues como alternativa a las tendencias negativas de desarrollo se está creando un mercado para productos de control de la contaminación ahora podemos ver que están usando mucho más que antes las bolsas de papel ¿no? las bolsas biodegradables si no me equivoco bueno sí en varios establecimientos como Metro Plaza Vea Totus aquí en Perú te cobran por venderte una bolsa 30 centimos más creo si no me equivoco bueno también un dato importante es que hace un tiempo fue creada una bacteria ¿no? capaz de comerse o degradar el plástico esta bacteria se llama ideonela les voy a comentar sobre sobre un caso aquí en en Perú es el caso Tía María este caso es sobre una huelga para el proyecto Tía María el proyecto Tía María es un proyecto minero profesor sacaron mi la disculpe han han sacado la presentación no te preocupes chicos no 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 saquen por favor tampoco muevan por favor disculpen ya bueno sí disculpe bueno como les comento esta es una huelga a un proyecto minero que se está haciendo en el departamento de Arequipa que es un departamento aquí en Perú bueno este proyecto minero el cual es una actividad económica próspera pero que ha afectado de gran manera a las comunidades debido a que la minería de tajo abierto es la es la más peligrosa del mundo después les explicaré qué es la minería de tajo abierto esta minería además de contaminar el aire con con gases con cianuro y dióxido de azufre atenta contra la vida de los pueblos aledaños también produce grandes desequilibrios hídricos ya que por por los gases que usan los ríos crecen y y producen este problemas para 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 estos pueblitos bueno como la minería de tajo abierto son minas de superficie que adoptan la forma de grandes fosas que cada vez pues la vuelven más profundas y anchas bueno esta clase de este tipo de minería provoca que montañas enteras se conviertan en rocas ya que pues perforan y crean un hueco cada vez más profundo ustedes se preguntarán qué ha provocado la minería de tajo abierto en en el departamento de Arequipo pues esta esta ha provocado modificación de la superficie terrestre del área de la explotación ya que devasta el suelo y produce cambios severos en el terreno también ha afectado a otras actividades económicas como la agrícola y la agropecuaria también ha impactado de manera negativa a la flora que pues ha provocado la eliminación de toda la vegetación y de bosques y y también de áreas vecinas bueno esto es un poco de lo que pues ha estado sucediendo aquí en Perú quisiera saber si en México ha ocurrido algo similar si han realizado alguna huelga contra algún proyecto que esté afectando su situación ambiental quisiera que por favor me comenten adelante chicos alguien quiere comentar algo nadie bueno mi querida Jamie déjame empezar diciéndote que desde luego al igual que ustedes tenemos grandes similitudes en todo esto y desde luego déjame decirte que aquí también en México hay gran contaminación de nuestras aguas desde luego por todos los residuos que desechan las grandes industrias químicos que desde luego también contaminan contaminan nuestros nuestros mares nuestros ríos y demás ¿no? entonces bueno aquí lo que hace el gobierno es implementar algunas estrategias para poder de alguna manera es como hacer visitas visitas a esas industrias de esas empresas y ver qué están haciendo con esos desechos industriales ¿no? qué hacen con esos desechos entonces por ahí hace poco también había una noticia de que pasaban a precisamente inspectores y demás que van hasta el lugar donde están las empresas y entonces de pronto se topan con algunas terribles novedades de que ya está por ahí sus desechos contaminando áreas importantes para la población ¿no? hay veces que esto también repercute hasta en la salud hay gente que se ha quejado porque de pronto se empiezan a llenar de salpullido este presentan erupciones y demás pero todo esto todo esto es en base precisamente a la contaminación que generan estos desechos entonces bueno es gran tarea del gobierno federal estar al tanto de poder hacer no lo sé con certeza si son dos veces al año hacer este tipo de inspecciones a las empresas a las industrias para ver qué están haciendo con con el desecho de sus de sus productos con esos residuos para definitivamente no sean nocivos para pues para los pobladores la gente que está alrededor ¿no? industrias que utilizan ya lo sabemos químicos que a veces los gases son tóxicos y demás desde luego que el gobierno implementa una serie de estrategias para contrarrestar todo este tipo de situaciones y desde luego también lo vemos ahora y no desde ahora con la pandemia esto lo veníamos arrastrando desde antes ustedes lo saben con con el gran problema que tenemos también con el manejo de los de los plásticos como bien lo dices querida Jamie ahorita por ejemplo nuestro gobierno también implementó algunas estrategias entre ellas es antes antes ibas a cualquier centro comercial y te daban bolsas y bolsas de plástico para todo lo que llevabas ahora no ahora aquí se implementó la estrategia de que desde casa cada quien lleve esas esas bolsas verdes ecológicas y entonces desde luego que también en los centros comerciales ya te dan todo tu toda tu este todos tus productos los artículos que vayas a llevar y ya te los dejan ahí si llevas bolsa que bueno y si no bueno lo único que tienes que hacer es comprar las bolsas que desde luego ahí están en los centros comerciales para que puedas este trasladar tus artículos tus productos otra de las cosas también muchos de los de los restaurantes por ejemplo ahora ya no utilizan antes para todo te daban el popote ¿no? ahora ya también ya no ya no te dan ni el dichoso popote hay también muchos este restaurantes que ya te dan los los cubiertos también ya son con un cierto material que ya es fácil de de degradar ¿no? ya no es aquel plástico tan resistente y que desde luego está nocivo para para nuestro para nuestro medio ambiente y entonces como esas han habido muchas otras estrategias que ya se utilizan para para poder preservar conservar un poco todo lo que es nuestro nuestro medio ecológico nuestro ambiente natural adelante Jamie bueno yo quiero comentar algo y respecto a que dijo mi compañera Jamie de que si habíamos tenido algún movimiento en contra de una iniciativa y ahorita que mencionó lo de las bolsas si tuvimos un movimiento fue pequeño y no abarcó tantas cámaras tantas páginas en los periódicos y en las noticias pero yo siento que fue relevante cuando se prohibieron completamente los plásticos en la Ciudad de México algunos comerciantes se manifestaron y ellos alegaban que no era bueno prohibir los plásticos puesto que ellos los comercializaban o bueno protestaban y llamaban algo que ellos dicen que es la economía circular y sin los plásticos esa economía circular en donde las bolsas y los plásticos que nosotros desechamos pues ellos se quedan sin nada así es hubo hubo una gran controversia qué bueno que lo mencionas Monse porque desde luego y yo creo que no nada más en nuestro país ustedes pónganse a pensar en todas estas industrias que se dedican precisamente a la producción de todos estos plásticos tuvieron un gran impacto en la situación económica y entonces a lo que se les obligó y fíjense la importancia precisamente ahorita que estamos viendo esta manera esta materia de planeación estratégica es que inmediatamente esas empresas esas industrias dedicadas a la producción de plásticos y demás tuvieron que implementar estrategias de emergencia para salir avantes de toda esta situación fue por eso que empezaron entonces a cambiar ese tipo de productos con aquellas ¿cómo se le puede decir? aquella materia prima que no fuera tan nociva tan nocivo para el medio ambiente entonces si lo ven ahora ya todo es que reciclaven ya me trabé maestro racita se puede reciclar reciclar ya ves estoy tan estoy tan emocionada que ya está la lengua se puede reciclar entonces desde luego que hubo un gran impacto y desde desde luego ustedes imagínense las personas que esa era su sustento y demás pues desde luego que tuvieron que manifestarse de alguna manera pero bueno no hay más que encontrar la estrategia indicada adecuada para adaptarse recuerdan que era lo que lo que decíamos que la empresa las organizaciones los negocios sean pequeñitos o sean a gran escala grandes dimensiones siempre tienen que ser flexibles y poderse adaptar a las situaciones ok estamos en un entorno que día a día es cambiante entonces hay que adaptarnos a todo a la tecnología a lo que nos presente el medio ambiente de pronto también a todo eso nos tenemos que que saber adaptar pero sobre todo poder implementar estrategias que puedan rescatar nuestra economía chicos adelante si continuamos por favor Jamie sí muchas gracias por su por su aporte y tiene mucha razón la verdad es que ahora es muy importante el debe ser mucho más importante pues los temas ecológicos aquí en Perú no sé si en México hay tipo recicladores y vas por ejemplo por donde yo vivo pues guardas tus cuadernos y pues vas a un señor donde te los recicla o sea te los compra también puedes reciclar tus botellas vas donde un señor que te compra también bolsas papeles no sé si también hay así en México me podría comentar por favor desde luego que lo hay coméntenle chicos por favor porque ustedes saben que hasta la institución nos pone esos grandes contenedores para separar el tipo de basura la que puede ser degradable y aquella que no coméntenlo por favor sí de hecho en la escuela hay como una campaña de eso para que nosotros llevemos como las taparrosquias de las botellas de plástico o las botellas de plástico y todo eso pero por afuera también hay como lugares donde tú puedes llevar el PET que son las botellas de plástico las latas y todo eso y ellos te lo compran como si fuera mercancía y ellos lo que hacen es reciclar así es excelente entonces en eso nos parecemos también bueno gracias por por sus aportes compañeros ahora les voy a hablar sobre el factor político el cual también es súper importante porque en el entorno político como saben incluyen aspectos como las políticas fiscales las regulaciones de seguridad la disponibilidad de contratos gubernamentales e incluso cambios en el partido político mayoritario bueno las leyes internacionales como los acuerdos comerciales y las tarifas también pueden afectar las cadenas de suministro y demanda y los mercados disponibles para muchas empresas le voy a mencionar un caso que está sucediendo aquí en Perú bueno él es nuestro presidente Martín Vizcarra están haciendo un intento de vacancia ya que el congreso lo acusa de incapacidad moral bueno por qué lo acusan nuestro Vizcarrita bueno por qué lo acusan no una razón es que colaboradores eficientes señalaron que cuando él fue presidente regional en Moquegua que también es uno de los departamentos aquí en Perú recibió coimas coimas es como que pagos adicionales para dar beneficio a unos proyectos no como recibir dinero por lo bajo también otra razón es que se filtraron y difundieron audios en los que supuestamente el presidente coordina con otros colaboradores a realizar una visita a la casa de gobierno de Richard Cisneros que es apodado como Richard Swin algunos han escuchado de Richard Swin creo que este personaje se ha hecho conocido no sé si han escuchado ha escuchado usted mis no querida Jamie no si quieres compartirnos la información será fabulosa claro si ya está bien bueno Richard Swin es un personaje es un cantante poco conocido cuyo nombre comenzó a circular a mediados desde mayo con informaciones acerca de que el ministerio nuestro ministerio de cultura lo había contratado como conferencista y animador para dictar charlas motivacionales virtuales donde este personaje habría cobrado unos 50 mil dólares entre los años 2018 y 2020 aquí el problema es que no se comprobó que este personaje tendría estudios que validaran que sería capaz de realizar estas charlas también salió un audio donde el presidente pedía de que sus colaboradores mintieran sobre porque se estaba haciendo una investigación hasta ahorita creo que se hace y el presidente pedía que mintieran y también dijo que no lo conocían y por estas razones el congreso interpreta que evidentemente el presidente ha mentido y que está incapacitado moralmente para seguir en el cargo bueno ¿qué problemas trae esta situación? esta situación se trata de una sí no no tiene perfil profesional para el puesto bueno este problema se trata de una incertidumbre política la incertidumbre política se derivaría de no saber cuál va a ser la dirección que va a tomar la ley no aquí pues muchas empresas se preguntarán quiénes tomarán la decisión porque tal vez lo que debido a este conflicto lo que pueda proponer el presidente no lo puede aceptar el congreso o lo que pueda proponer el congreso no será aceptado por el presidente aquí van las leyes económicas aquí bueno un ejemplo es que ahora se permiten vuelos al extranjero pero si vacan al cliente al presidente y entra otro que tal vez pues no está de acuerdo que haya vuelos al extranjero debido pues a lo que estamos pasando ahora las empresas extranjeras dudarían trabajar con el Perú y tomarían la decisión pues que más les convenga que es pues ya no estar más en Perú bueno también esta situación provoca que pues las empresas tengan un gran problema conforme a decisiones económicas además que pues que haya este tipo de crisis políticas no hacen ver atractivo al país ni para las empresas peruanas ni para las ni para las empresas extranjeras este es un poco de pues de lo que traería ¿no? este la vacancia traería tanto problemas políticos como como problemas económicos bueno quisiera saber si pues México ha tenido algún tipo de problema político así o a ver a ver si nos pueden contar por favor esto siempre de los temas políticos siempre es entrar en controversia yo creo que todos los los gobiernos tienen su su forma su manera de proceder y como todo siempre habrá ese lado claro y ese lado oscuro ¿no? pero bueno no sé si alguno de los chicos quiera comentar algo al respecto ¿nadie? desde luego igual que en el Perú ahorita que comentas este tipo de situaciones Jamie también aquí en nuestro país bueno no creas este caso que estabas tú mencionando de por ahí de la persona que no cubría el perfil profesional bueno yo creo que como en todos lados siempre habrá corrupción ¿no? y bueno no México no está exento de ello pero aquí lo importante lo relevante es siempre que la el pueblo como tal la gente haga conciencia del tipo de gobiernos que tenemos los medios que se tienen que hacer y muchas veces decimos y a lo mejor sonará repetitivo pero es cierto hay veces que que culpamos mucho al gobierno federal y al 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 a los senados y demás ¿no? pero yo creo que mucho también es parte parte importante lo que nosotros como ciudadanos también queremos aportar aquí en México como en todo hay estados que son peligrosos porque la la delincuencia los ha rebasado entonces bueno es una gran labor del gobierno ahorita también en lo que está implementando nuestro gobierno federal es determinar un poco con toda esta corrupción no es nada fácil desde luego porque ustedes saben que todo esto se maneja a esferas de un nivel impresionante ¿no? pero bueno yo creo que la de las posibilidades del gobierno pues irá poco a poco subsanando todos estos pequeños agujeros que lamentablemente hieren de alguna manera también a nuestra sociedad y el impacto que tiene todo esto en nuestra sociedad entonces como en todos lados yo creo que que siempre en cada país cuando hablemos de es como dicen a veces cuando hablamos de política y de religión también porque la religión también es importante siempre es meternos en en serias situaciones complejas pero ya lo ves este querida Jane y siempre como tanto en el Perú como aquí en México yo creo que y en todos los demás países yo creo que siempre se darán este tipo de situaciones en las que pues habrá ciertos desacuerdos habrá ciertas limitantes y bueno en todos lados se da esto lo importante vuelvo a repetir ojalá que siempre los gobiernos que mejor que los gobiernos fueran este totalmente transparentes ¿no? eso sería lo lo ideal aquí lo importante es que ojalá la riqueza no se compartiera solamente en un pequeño segmento que a veces son las grandes esferas precisamente esa riqueza a veces solamente está ubicada en ese pequeño segmento que son muy pocos los que los que tienen esa riqueza y que no la comparten en realidad con la demás este con los demás ciudadanos por eso a veces hay países que son tan tan pobres y que carecen de tantas cosas porque lógicamente la riqueza solamente es para algunos muy pocos adelante Jamie si continuamos con la exposición muchas gracias Miss por su aporte ya que creo que queda poco tiempo disculpe que no le siga la conversación la verdad es que nos podríamos a conversar bastante sobre los temas políticos que están sucediendo tanto en su país como en el mío y no acabaríamos si no nos faltarían diría maestro la cita nos faltarían todavía una serie de sesiones ¿verdad maestro Rafa? sí pero bueno adelante Jamie para poder concluir en tiempo muy bien muy bien muchas gracias hola buenas tardes ¿me escuchan? sí sí te escuchamos hola buenas tardes soy Alejandra Ríos buenas tardes bueno voy a hablar sobre el aspecto cultural cuando hablamos del aspecto cultural nos referimos a los puntos de vista los valores culturales y a las normas de comportamiento estas definen las reacciones de las personas entre sí afectando a las organizaciones incluye aspectos ideológicos religiosos gastronómicos costumbres idiomas históricos estéticos étnicos educativos o sociales este tipo de variable nos dice que todas las personas nacen y viven en el seno de una sociedad que contribuye a crear sus creencias y normas y valores fundamentales estos influyen poderosamente en el comportamiento de las personas los responsables del marketing deben saber de que no pueden influir sobre los valores básicos de una sociedad pero sí pueden dirigir acciones hacia los valores secundarios bueno les voy a mostrar un ejemplo de cultura estas acá en esta imagen vemos a las papas laís que es una marca reconocida acá en Perú y bueno hace un tiempo sacaron dos versiones una que es las peruanísimas andinas y es la base de papas nativas peruanas peruanísima brasa y tradición que es como un toque de sabor a pollo a la brasa y bueno es el pollo a la brasa como muchas sabrán es una comunidad típica acá en Perú muy conocida y acá este es un claro ejemplo de cómo la cultura puede influir para la toma de decisiones de las empresas fíjate que si me permite perdón que te interrumpa pero se me hace tan interesante y le voy a decir al maestro maestro Rafa yo quiero probar esas riquísimas peruanísimas sabor pollo pollo asado a la brasa a pollo a las brasas fíjense precisamente qué interesante hablando de culturas por ejemplo allá me llamó mucho la atención ahorita maestro Rafa ya me debe dos maestro Rafa la intakola y las papas pollo a las brasas aquí en México tenemos sí o no chicos son papas habaneras papas con chile de chipotle entonces vemos la diferencia papas con queso y me llamó mucho ahorita la atención dije a qué sabrán esas papas estilo pollo a las brasas no cómo son nuestras culturas y entonces bueno algún día las probaré yo sin lugar a dudas están muy ricas de hecho bueno algún día yo sé que tendremos la oportunidad entonces perdón mi querida Ale por por este por esta pequeña interrupción pero es que yo ya me estaba saboreando las papas de pollito a las brasas adelante continuamos bueno ese es un claro ejemplo de cómo cómo la cultura nuestra cultura gastronómica peruana puede influir en la toma de decisiones de la de la empresa lais ¿no? empresa que produce estas papas y bueno también hay acá también en los bueno antes cuando funcionaban los los cines también vendían por ejemplo los que son los nachos con queso y vemos cómo claramente una la cultura mexicana influye en la toma de decisión de acá del cine ¿no? así también así también por ejemplo hace unos tiempos creo que había parejas que se ponían polos así como que decía reina queen y king y vemos que como la moda también influye en la toma de decisiones bueno eso sería todo de mi parte a continuación les vamos a mostrar un quiz esperemos que todos puedan participar y van a haber unas pequeñas preguntas y esperemos que participen todos muchas gracias gracias muy bien espero que mis alumnos se pongan las pilas y participen chicos muy bien muy bien sí en efecto en efecto es un pequeño un pequeño jueguito en realidad no no sé si antes ya lo hayan utilizado ya pero consiste en que va en este momento hay un link ya que lo acabamos de publicar ahorita seguro sale por por el canal de chat y a partir de eso ustedes ingresan colocan su su nombre y van a haber cuatro o cinco preguntitas muy sencillas ¿no? de una manera muy animada muy divertida para que podamos jugar y también con eso pues darle término a a esta sesión veo que ya se están registrando por ahí está Brian a ver quién más se está registrando por ahí Lizette ¿dónde están nuestros amigos de México? a ver vamos a ver eso es adelante por favor a ver a ver Ever de aquí de México por favor adelante Jimena a ver vamos a ver si eso ya veo que se están conectando se están conectando varios ya adelante chicos por favor chicos de aquí de México participemos con nuestros alumnos de Perú wow sí hay un ya 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 veo que se están conectando muchísimos muy bien muy bien y ustedes ahí mismo también van a poder ver este en el en el ranking que van que van este ubicado por ahí la veo a Montserrat muy bien a Jess Anaís Vega wow cuántas personas nunca había visto nunca había visto un cuisis con tanta gente dios mío esto está esto está espectacular a ver maestro racita yo tengo que entrar también a la liga si usted desea maestra fabiola encantado claro que sí si no me si no me imagino que ustedes van a publicar ahorita algo con los alumnos para para que yo pueda hacer nada más pueda observar qué qué es lo que está pasando ah ya 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 sí ingrese maestra a ver eh creo que puedo compartir mi pantalla no estoy seguro a ver vamos a ver maestro disculpe si usted cree que pueda compartir su pantalla para ver que los chicos quienes están participando eso vamos a hacer ahorita eso vamos a hacer ahorita denme por favor un un segundito bien gracias que a ver a ver a ver vamos a ver a ver mientras los chicos que ya ya ingresaron voy a darle iniciar al juego y ahorita voy a iniciar el el compartir pantalla ya a ver muy bien nuestro racita gracias sí vamos a ver si puedo yo compartir mi pantalla mientras los chicos están están jugando miren que qué traicionera es la tecnología que se me ha quedado congelado aquí se me ha quedado congelada la el ícono y no puedo mover mi pantalla Jesús no se preocupe maestro Rafita sino este bueno que nos comenten de qué se trata este juego que están ahorita en el que están participando alumnos de 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 perú si no puede compartir la pantalla creo que ya debería de aparecer en breve sí 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 ya debe estar cargando y por ejemplo danitza danitza está respondiendo luego vemos también por ahí que está franco Dafne no sé si logran ver mi pantalla compartida ahorita sí sí logro logro ver su pantalla este hay que motivar los maestros Rafa díganles que que quien logre este salir avante de este de este serie no sé serie de preguntas que están haciendo llegaremos en Perú exactamente una inca cola o unas deliciosas este papas de pollo a las brasas muy bien muy bien muy bien maestro Rafita de verdad que que esto este haremos una una alcancía para reunir este fondos y y llegaremos hasta el Perú para probar esa inca cola espectacular y mire mire maestra Fabiola uy justo justo yo iba a comentar iba a decir felicitaciones Monse felicitaciones Monse porque estaba en en el primer puesto del ranking y luego nuestro compañero Arturo Cortés subió ahí una postura este Anaís Vega está en tercero el Kevin también está en empate ahí en el tercero nuestra expositora estrella Jamie está en cuarto lugar Michelle está en quinto en sexto Lizette Luis Campuzano en séptimo al igual que con Sianya creo que así se mencionaba se decía el nombre Sianya ahí está en séptimo lugar muy bien muy bien amigos míos wow wow qué bonito qué bonito es una serie de preguntas maestro Rafa es correcto maestra Fabiola es una serie de preguntas que están orientadas justo a todo lo que han presentado nuestros alumnos hay preguntas el macroambiente consiste en tal cual cosa seleccione cuáles son las características culturales qué es tal cosa entonces son preguntas que aparecen de manera random de manera aleatoria entonces ahí está y felicitaciones en este caso a Arturo a Monserrat y a y a Anaís Vega por haber y el Kevin el Kevin también que ha ocupado el tercer lugar en combate en puesto con con Anaís muchas gracias amigos míos muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su por su participación a ver voy a dejar de presentar voy a dejar de compartir ya y para cerrar para cerrar nuestra nuestra sesión del día de hoy Jamie Jamie quiere compartir algo algo con ustedes adelante bueno junto al profesor y y su salón pues queremos compartir un poco de nuestra cultura ¿no? que es pues nuestra música les voy a compartir una canción que es especial para el Perú para nosotros espero pues les guste muchas gracias Jamie me